Y se fueron los participantes de la décima competencia en Laurel Park. Retrasó el debutante, R.B. Se queda en la última posición, viene a buscar la punta, el número 5, Bucking Dreamer, por fuera. Se coloca Nancy Made My Date en la tercera posición, Af Making Way, para el cuarto puesto. Avanza el tordillo One Way Farrier en la quinta posición, mínimo sexto lo hace The Name of the Game. Se quedó lejos en la última posición, el número 7, R.B. 22-3, es el parcial para el primer cuarto de milla. Bucking Dreamer, por dentro, por fuera. Nancy Made My Date, para el tercero. Avanza One Way Farrier, cuarto. Se ha quedado Af Making Wave cuando ingresan a la recta decisiva. Trata de sostenerse por dentro, Bucking Dreamer, por fuera. Toma la punta, el número 6, Nancy Made My Date. Y más afuera viene el tordillo One Way Farrier. Está en punta, Nancy Made My Date, del número 6. Insiste One Way Farrier, es la última de la tarde. Ganó el 6, Nancy Made My Date. El segundo lugar corresponde al número 9, One Way Farrier, tercero, Bucking Dreamer. Ganó el 6, Nancy Made My Date. 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 Ganó el 6, Nancy Made My Date.